Ay, no te vayas, no me dejes Y en nuestro primer volumen Oye como dice Para toda mi gentelita Hacia el rayo Que la goce Ay caro Oye lo que dice No te vayas, no me dejes Organización de Artugos Voy a dedicar ese drama socialmente Para Julieta Y Romeo Besitos Un buen amor que yo te di Hoy con el modo de encontrar Toda la familia campeona Quieres nada de mi Y te burlas A donde vas a ir Es lo que vas a hacer Por ti todo yo abandoné A mis padres también dejen Que hoy no quieres nada de mi Y te burlas de mi El píter El córmico El erizo La llena de El argenio Pero solo con ti nena Como dice A mis padres Que plagosos No puede ser Nacimos y vivimos en la sola razón Apoyar a Pedro Pérez de corazón Que plagosos de tu gente Nuestro primer volumen El tonito El tonito y su esposa Que es mi gran felita Para que hoy caíto Petroleros Peña de los baños Perros Luchis Y toco conca Quien no se huevo y toca Para mi abuelita Meche Que le gusta como toca el sonido de la conca NK 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 Oye lo que dice Un buen amor que yo te di Nunca en el Vaya sin Valencia Si hoy no quieres De parte de sus tribos Piter y el erizo Toda la familia Medina De más ahí Peñón de los baños Yo sé Por ti todo yo abandoné A mis padres Oye como dice Que hoy no quiero Pago sin rumbo De mi A Titalaquia De la de mi querido Pero mi corazón Es llena de dolor Sabal Pero solo por ti Todos los quinteros y apagos Puebla la bella Lili Chocopoja Ese Todos los camayamas Chispio, morro, gordo y gringo No, 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 no No te vayas, no me Como dice Ven, 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 ven Voy a dedicar a ese tema Con mucho, mucho amor Para Amarillo y Moraliz No, 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 no No te vayas, no me Suri Yule Alita Ahorita, ven, ven Chocito, chamaco, fiebre, cometí, chukiluchi Ogumar, chelo, chelo, tambores Y aquí está el sabor De guía De los diablitos del Ecuador Sabrosos Y productores independientes Allá Gozalo Chelo, chito, mariachi, dado, darwin Aquiles de la noche Amarillo y mortis VIX, Pedro Pérez La cura Pachitos 13 Reyes del pulque Reyes del melano Échale un pinche cabeza O que me lo cobren De los diablitos del Ecuador Y productores independientes Como el amor que yo te di Nunca en el mundo encontrarás Y hoy no quieres nadar El grupo musical Pando Pachitos 13 Pachitos 13 ¿Dónde va? Mi tierra Pero qué vas a hacer Porque todo me abandone Producciones sin el sueño Viste Lo que no tronabas, pistolitas De mí Y te burlas de mi querer Dejar mi corazón Llena de dolor Como dicen Para que no bailen ¿A dónde? Con mi gente linda de Río Bamba Y el Ecuador entero Raza loca ¡Es de rigor! Publicidades del mundo Tochi, pinchi Irmi, placa Sabroso No, no, no No, no No te vayas No me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor ¿Cómo dices? No, no, no No, no, no No te vayas No me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor Échale a los amores Échale a los amores De los diablitos del Ecuador Ajá Y productoras independientes ¡Cambroso! ¡Cambroso! Llegó la banda de ex De Cholula Puebla Beto 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 Y el Huichón No, no, no No, no Toda la banda de ex Para Yaneli Ese chama que se hizo mis Lo picoca Puro Peñoncito Yo también El amor que yo te di Nunca en el mundo encontrarás Y hoy no quieres nada de mí Y te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Es lo que vas a hacer? ¿Oye lo que dices? Hoy todo yo abandoné A mis padres Barrio Guadalupano Y hoy no Jesús Abrazo Y te burlas de mi querer Y tras mi corazón Es llena de dolor Chabón Chabón Día tras día Año con año La conga por siempre Lo mejor del Peño de los Baños Y el Ecuador Vito Gallo El Pite Argenes y Lupita ¡Qué bonito peinado! Trae Lupita Valdí Valdí En Chiles Y en Tortas En el Barrio del Carmen Peño De los Baños No, 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 no Eso es de parte del famoso Erizo Lo primer volumen Para toda mi gente linda ¿A dónde? A Cielo de Dios ¿Cómo te extraño Nueva York? ¡Ay qué rico! ¡Sabroso! Gracias Gerardo Ríos Sonido de reboto Gracias Rambón Rojo Villa La Chaca Gracias Gerardo Chavarría Amor que yo te di Gracias sonido sensación Y hoy no Gracias Juanito De mí Y te Gracias Rally Quieren ¿A dónde vas? Y mi bizcocho maya ¿Qué vas a hacer? Por ti todo yo abandoné Ese güichón Baila como puedas Y hoy no quieren Organización 6-4 Allá nos vemos en diciembre Quieren Llegar mi corazón Es llena de dolor Pero solo por ti Echale sabor Abandoné a mis padres Caparazones 13 No, 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 no No te vayas No me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor No, 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 no No te vayas No me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor Vengan los amores Y aquí está el sabor ¿De quién? De los diablitos del Ejuego Los diablitos del Ejuego Y productores independientes El guichu y el vento Cholulita Puebla ¡Gózalo! Mi niño el gasolina Inalcanzable Superamigos Payasos 13 ¿Qué payaso? Pulga Güero Vázquez Y el huevo La niña mágica Échale pa' atrás, échale pa' atrás Que me loco De los diablitos del Ejuego No, pues no puedes Ven, ven Tu mamá ¡Gózalo! Para Cintia la pequeña Suani Si va, Cintia La niña tiene 14 años Es muy 48 ¡Sabroso! Como el amor que yo te Y con la vuelta número de playas Contarás A los amores de Satanás Salva de mí Y te buras de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? A ti Por ti no, no lo abandoné A mis panes también dejen Y hoy no quieres nada de mí Ni te burlas de mi querer Dejas mi corazón Y es llena de dolor ¿Cómo dicen? Para que no bailen Que no te digan que linda De Río Bamba Coica Y el perrito De Tachuela ¡Ay, qué rico! Para la riquita Sal loca Mi ser cojo De la escalita La bella ¡Ahí va! Va a la banda De Río Bamba En el Pastillas ¡Oh, no, no! No te va Y su chaparrita ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Feliz aniversario Señor Pedro Pérez Torres! ¡Oh, no, no! No te va Llegó la familia Mendoza El parque Alpiraña Víctor Mendoza ¡Ven! Desde hace 17 años No te vayas No me dejes No te vayas No me dejes Vene No te vayas No me dejes La pequeña Mera Bebé, bebé Necesito yo tu amor No, 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 no Para el sonido Mister Chivo No, 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 no Super Chivo No me dejes Después de 30 años Bebé Necesito yo tu amor No, 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 no No te vayas De los diablitos del Ecuador Con mucho amor Y de las dudas independientes ¡Gosalos! ¡Gosalos! Ya viene la participación del sonido Habana No, 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 no Ya viene la participación del Habana No te dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor No, 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 no No te vayas No me dejes Ven, 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 ven Necesito yo Hasta las 5 de la mañana Llegó mi niña Marisa No te vayas No me dejes No te vayas 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 ¡Gracias!